Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360, les habla Boris Castellano. Ya ha finalizado la cadena presidencial y se inicia nuestro programa con una entrevista muy especial. Ya que a esta hora nos acompaña en el estudio de 360 William Castillo, quien es viceministro de comunicación internacional. Con quien conversaremos sobre el proceso que se está registrando en varias capitales suramericanas, en las cuales ciudadanos venezolanos han pasado del me iría demasiado al me retornaría demasiado a nuestro país. Un proceso que es digno de análisis y de discusión ante lo que significa, en cuanto a la verdad y la mentira, que se dice de nuestro país. Bienvenido. Gracias Boris, muchas gracias por la invitación. Primero que nada quisiera saber cuántos venezolanos han regresado hasta el momento y cuántos esperan en las próximas horas. Sí, hasta el momento tenemos retornados por el plan Vuelta a la Patria, incluyendo los compañeros de Brasil, que es donde ha venido el mayor grupo por autobús, tenemos alrededor de 1.300. Y entre los tres vuelos que hemos hecho en estos momentos, Perú, que llegó un vuelo, Ecuador, que llegó otro vuelo, y esta madrugada, hoy en la madrugada llega otro vuelo, vamos a tener alrededor de entre 1.500 y 1.600 personas en esta primera semana, digamos, del plan Vuelta a la Patria. Y continúa el proceso de registro en los consulados fundamentalmente de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, digamos, los países que de alguna manera están denunciando la existencia de esta supuesta ola migratoria, pero donde lo que estamos viendo es un grupo de venezolanos en situaciones muy difíciles, agradeciéndole al presidente Nicolás Maduro que le dé la oportunidad de venir a trabajar por Venezuela. Usted en el año 2012 se hizo bastante conocido por un programa de televisión que salía en Venezuela en la televisión, que se llamaba TV Foro, y si mal no me recuerdo, usted hizo un programa cuyo nombre decía de la siguiente forma, me iría demasiado, y eso recogía la expresión de un grupo de jóvenes que en las redes sociales sacaban un video de por qué se querían ir de Venezuela y por qué no querían volver. A ver, cuando vi ese programa me gustó muchísimo el análisis que usted hizo, y creo que ahora me gustaría mucho más excusar el análisis que usted podría hacer a seis años de ese me iría demasiado. Sí, sí, Boris. Es interesante eso, más que por el programa, porque yo creo que el año 2012 marcó un punto de inflexión en la promoción de ese llamado éxodo venezolano, es decir, la oposición venezolana ante el previsible fracaso electoral que ya se avecinaba ante Hugo Chávez, promovió campañas para que los jóvenes y los profesionales se fueran del país. Hubo una primera oleada, y este proceso uno puede identificar lo que comienza realmente a partir del año 2012 y ha continuado. Hoy, ciertamente, Venezuela vive una coyuntura migratoria. ¿Por qué decimos nosotros coyuntura? Porque para nosotros, la mayor parte de los venezolanos que se han ido, por cierto, que se han ido voluntariamente, no forzados ni presionados, se han ido porque han considerado que pueden conseguir mejores oportunidades de vida, lo cual es, por supuesto, un derecho y es absolutamente comprensible y respetable. Pero una parte muy importante de ese éxodo o de esa migración se encuentra con una suerte de decepción a los sitios donde llega, xenofobia, discriminación, explotación laboral, explotación sexual, trata de personas, condiciones infrahumanas para vivir en albergues miserables, por cierto, con recursos Boris pagados desde Miami, de esos recursos internacionales de Estados Unidos que están llegando, se invierten míseras cantidades en unos albergues donde los venezolanos que están allí están en condiciones muy difíciles, tenemos compañeros en situación de calle, en Brasil, viviendo en carpas. Es decir, ciertamente hay una situación de carácter humano y la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, en vista de esta situación, ha diseñado un programa que está dando muy buenos resultados. Venezuela, ¿crisis humanitaria o marketing humanitario? Sí, yo creo que hay una operación de propaganda, de marketing, montada sobre un problema. Nunca hay que perder de vista que efectivamente Venezuela se ha venido modificando el patrón tradicional. Nosotros somos un país, recuerda Boris, formado por el crisol de la migración, donde recibimos a los migrantes. Venezuela recibió después de la Segunda Guerra Mundial un millón de migrantes de Portugal, de España, de Italia, judíos que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial y todos se integraron a la sociedad venezolana. Ahora, ese patrón histórico, por supuesto, se ha visto alterado. Y por eso nosotros decimos alterado, no que se ha transformado, pero ciertamente hoy tenemos un grupo de nuestros ciudadanos que está viendo oportunidades o cree conseguir oportunidades en otros países y se está movilizando. Pero sobre eso, y por eso es tan importante tu pregunta, sobre eso se monta una operación política y económica de propaganda para hacer dos cosas. Criminalizar a Venezuela como una dictadura que está haciendo migrar a sus ciudadanos, que le viola los derechos humanos para justificar acciones injerencistas y por otra parte el negocio de algunos países que están viendo la posibilidad de una rebatiña de dólares, una danza de millones para que ayudar a los migrantes venezolanos. Ese dinero se va a perder como se perdió el del terremoto de Haití o como se ha perdido otro fondo. ¿Está hablando entre líneas de Colombia? Yo creo que Colombia encabeza esto, pero sin duda alguna, uno lo ve por las declaraciones, Perú, por ejemplo, en Perú se han puesto muy nerviosos con el plan Vuelta a la Patria. Ya hoy la prensa dice que Maduro infiltró los albergues. Imagínate eso. Es decir, el presidente manda a unos agentes a infiltrar a los albergues, a hacerse pasar por refugiados y después les pone un avión para traérselos. O sea, hay una construcción, porque yo creo que esta operación, te repito, sin negar el problema, sin esconder el problema, porque creo que sería absurdo negarlo, hay una operación política, una operación de acoso diplomático, con fines injerencistas y una operación económica. Y lo que le está golpeando más el plan Vuelta a la Patria es que se visibilice que los venezolanos están siendo engañados, explotados, que hay campañas de odio, bullying en las escuelas hacia los hijos de los venezolanos, acoso a las mujeres. Tenemos situaciones terribles de intentos de embuir a la prostitución, redes de prostitución que está actuando para captar a las muchachas venezolanas con ofertas de trabajo en el extranjero. Es decir, es una situación compleja y creo que con el plan Vuelta a la Patria no es solo un plan de retorno, es un plan sobre todo de reinserción y aquí el trabajo del sistema de emisiones, de todo el sistema de protección social, del carnet de la patria, se va a poner a disposición para que esos venezolanos puedan, en igualdad de condiciones, ni con más ni con menos derechos, que cualquier ciudadano a reinsertarse en el país. El efecto político del plan Vuelta a la Patria. Yo quisiera recordar lo que pasó en el año 2017 con el tema de las guarimbas, que eran las guarimbas para acabar con la castrodictadura chavista que dominaba Venezuela y los venezolanos saldríamos a la calle a acabar con el tirano. Y el resultado político de eso fue que un buen sector de la oposición radical se convirtió en moderada. Se hartaron de la guarimba, se hartaron de la violencia, se hartaron de gente quemada en las calles y se separaron y se deslindaron de esa oposición radical que deseaba salir por la violencia de Nicolás Maduro. ¿Considera usted que nuevamente podríamos ver este efecto con el tema del plan Vuelta a la Patria? Porque obviamente esos opositores radicales que se fueron hablando pestes de Venezuela y ahora se regresan a nuestro país, tengo la impresión de que van a pensar de forma distinta. Sí, Boris, es muy interesante eso. Aquí se trata sobre todo que el venezolano recupere un sentido objetivo respecto a nuestra realidad. Es decir, Venezuela tiene problemas y todos los venezolanos y venezolanas estamos sufriendo y padeciendo en distintos grados esos problemas. Pero ningún venezolano venezolano va a estar mejor que en su patria. Ningún venezolano, mira, va a conseguir el amor, el cariño, el afecto. Entonces yo creo, como hay esta campaña de satanización de la migración venezolana poniéndonos como una peste, recuerda que Julio Borges dijo Venezuela es la peste que contamina a América Latina, lo dijo Julio Borges. Es decir, ¿qué significa esa expresión? Entonces después para un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano peruano que ve un venezolano en la calle. Eres una peste, vienes a quitarme el trabajo. Creo que esa experiencia y esa enseñanza que pueden traer muchos venezolanos los puede hacer mirar su realidad, valorizarse, recuperar su autoestima, que es lo que nosotros queremos. Luego su posición política es otra cosa. Evidentemente, y hemos visto en redes sociales, y por eso es importante esa observación tuya, puede haber algún que otro vivo que se quiera aprovechar del plan ¡Ay, voy a irme a Venezuela y voy a aprovechar esta colita! ¡Está bien! Habrá uno que otro vivo. Por supuesto lo que detectamos, y ya detectamos una señora muy famosa, ¿no? Bueno, creo que el que se burle de esto, se burle del ataque que están sufriendo los venezolanos y trate de utilizar eso, por supuesto que está fuera del programa y no va a obtener ese beneficio. Pero más allá de que uno que otro que engañe al Estado y diga que está mal para venirse unos días a Venezuela, para regresar a Venezuela, ese no es el problema. El problema es la situación, Boris, que tienen niños, que tienen mujeres embarazadas, situaciones de salud, porque en esos países no hay sistema público de salud, ahí se paga todo, se pagan las escuelas, no pueden pagar los servicios públicos, no pueden pagar el agua, están viviendo en condiciones deplorables. Creo que el gesto humanista del presidente Nicolás Maduro, que es, como hemos dicho nosotros, lo que hubiera hecho Hugo Chávez en una situación similar, ir por los ciudadanos con un sentido humanista. Viceministro, muy seguramente muchos periódicos estarán viendo su entrevista para hacer la correspondiente nota de prensa, para puntualizar, ¿cuántos vuelos ya están programados para venir a Venezuela y de qué países? Sí, básicamente ahorita, como te digo, han llegado un vuelo desde Perú, un vuelo desde Ecuador, estamos armando en este momento, hoy llega a las 4 de la mañana, llega, bueno, a primera hora de la mañana, entre la madrugada y la mañana, llega otro vuelo de Perú, y se tienen previstos en este momento varios vuelos, no tengo el número exacto, creo que son unos 3 vuelos a Perú, que es donde tenemos el mayor número de personas registradas, Argentina, y se están abriendo los registros en varios países donde están llegando los venezolanos voluntarios. Recuerda que el presidente Nicolás Maduro ordenó este puente aéreo, pero el plan, que es un plan estratégico, por supuesto está estudiando, como hemos hecho con Brasil, otras opciones, regreso terrestre, regreso con financiamiento a algunas personas que tienen una parte del pasaje y no la pueden pagar, etc. Vamos a seguir avanzando en la agenda porque tenemos mucha información. El día lunes en Ginebra, Suiza, arranca la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y como cosa rara y para variar, Venezuela va a ser, o va a intentar ser convertida en noticia como parte de esta agenda. ¿Qué podemos esperar en Ginebra el próximo lunes? Sí, mire, el lunes en Ginebra, en la 39ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, hay que recordar que ese consejo estaba hasta esta sesión, dirigida por un príncipe jordano, enemigo declarado de Venezuela, el lunes asume Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, como nueva alta comisionada, nosotros esperamos que tenga una actitud de equilibrio objetiva respecto a Venezuela, que no asuma la posición que había asumido este excomisionado. Allí también va a suceder una cosa muy importante, Boris, ahí se va a leer el informe del señor Alfred de Salla, alto comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, que estuvo en Venezuela, y entre otras cosas, dijo algo muy interesante, porque fíjate, Alfred de Salla vino, mandado por la ONU, se reunió con el gobierno, con la oposición, con la oposición moderada, con la oposición ultra, se reunió con la iglesia, con los empresarios, y dijo, Venezuela tiene problemas, pero lo que más está afectando la vida en Venezuela es una guerra contra la economía venezolana. Viceministro, durante los últimos cinco años he tenido el honor de participar en la sesión anual de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, como corresponsal de Venezolanas de Televisión, y todos los años es una locura, reuniones, discursos, foros, eventos, discursos, pero tengo la impresión de que quizás esta va a ser la sesión anual de las Naciones Unidas que mayor trascendencia podría tener para los intereses venezolanos. ¿Me equivoco? Sí, es bueno, es una sesión, termino con lo del Consejo de Derechos Humanos y entramos a la ONU. El canciller va a estar el lunes, el canciller de la República va a tener un derecho de palabra durante la presentación del informe del señor Desaya, y por supuesto, esperemos que los países enemigos de Venezuela no intenten una jugada y estamos preparados para responder en el terreno diplomático, como siempre lo hemos hecho, con altura, pero con contundencia. Y luego, a finales de este mes, Bori, es muy importante esa observación que tú haces, bueno, bien informado cómo estás, es el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y bueno, por supuesto, es un evento donde van los presidentes o los altos mandatarios, jefes de gobierno y de Estado, a dar discurso a las Naciones Unidas. Hay un homenaje a Nelson Mandela, lo cual le da una significación muy importante y bueno, ahí vamos a estar también, defendiendo, llevando la verdad de Venezuela ante cualquier tipo de amenaza o criminalización que se trate de hacer de nuestro país. ¿Arderá la sesión este año? No sé, esperemos que no. Esperemos que todo siga como va en Venezuela, en paz, en recuperación y en armonía para los venezolanos y venezolanas. Bien, ustedes lo escucharon, William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería Venezolana, quien muy amablemente ha compartido con nosotros en esta entrevista de nuestro programa 360. De esta forma llegamos al final de nuestro espacio y como siempre agradecemos su amable atención. Hasta la próxima.